Si se preguntan por qué soy en el piso Porque yo no tengo energía ¿Saben qué? Hace... Iba a decir días, ¿eh? Pero fue ayer Apenas ayer hice Historias en Instagram Y en esas historias yo dije Que me hicieran cualquier tipo de pregunta, ¿no? Entonces me Me preguntaron que si estaría dispuesto a hacer una semana Ser vegano Y yo dije que sí Que realmente toda la vida no puedo Pero una semana, pues sí Y yo bien emocionado dije ¡Sí, ser vegano! Pero yo pensé que ser vegano nada más implicaba No comer carne Porque obviamente la carne viene de dos animales Más nunca me especificaron que no podía comer ni queso ni leche Porque también viene de dos animales Así que Aquí estoy Van a ser las dos Y... Vi desayunar Las personas Su licuado Su huevito Y yo no puedo ¿Por qué? Porque estoy incumpliendo el reto Pero bueno, acá estoy En el cuarto Pensando que voy a hacer Bueno, de por sí, chicos Para ser sinceros Yo no... Yo no suelo almorzar Rara vez que lo hago Y... Ahorita no tengo hambre Pero me pregunto ¿Cómo me comeré? Las cosas siendo vegano O sea, sé que debo de comer frutas y verduras Lo típico Pero una semana comiendo como conejo No manchen Bueno, que se me ocurre Que se me ocurre A ver Oye, amor ¿Ah? Si me puedo comer el... ¿Cómo se llama? Lo que me dijiste Eh... Esa cosa verde ¿Cuál cosa? ¿La lechuga? No, la otra cosa verde ¿Brócoli? Ajá Ajá ¿Lo puedo comer con Maggi? Con Maggi Ay, no sé Creo que sí, ¿no? Sí, Maggi No es de producto animal Así que Sí Voy a comer a Brocoli Con Maggi Yummy Yummy ¿La tortilla? Sí Sí, perfecto Sí, porque Sí, la tortilla Viene de maíz Y la masa también es maíz Y el mole también Pero sin pollo Ah, no Por el chocolate Ah, no, sí Sí, el mole, sí Porque el chocolate Viene de cacao Ajá Y el ajos también Lo puedes comer Porque es cereal Ajá Ajá No moriré de hambre Exacto No moriré de hambre Y ese ¿Qué vieron? Así soy yo En realidad Ahí detrás de cámaras Pero a veces Se me salen cámaras Pero bueno Eso es chicos No moriré de hambre Vamos a hacerlo Con voces portafol No moriré de hambre Entonces Ya tengo todo Y estoy preparado Ah, inclusive Puedo comerme la sopa Eh Sí Sí Ya haciendo Un poco de De cálculos Y pensamientos Sí me puedo comer la sopa Porque no viene El producto animal Según yo ¿Sí? ¿Sí? Empieza este día Siendo vegano Muchos me dijeron Que subiera todo el proceso Diario En un solo video El fin de semana Otros me dijeron Que subiera el proceso Eh Video diario Así Hasta llegar Hasta el fin de semana Lo que vamos a hacer Es esto Voy a subir Este video Hoy Lunes Empieza el reto Y voy a subir este video En la noche Mañana Empieza el segundo día Siendo vegano Y subo el video mañana Y así sucesivamente Hasta llegar al fin De semana ¿Por qué no vas a poder comer mole? ¿Por qué? Porque lleva manteca De cerdo Ay no Entonces queda descartado Pero bueno Entonces les digo Así Hasta llegar al fin de semana Los que quieren Todo este proceso En un solo video Lo van a poder ver Y También También Pero bueno Ya En fin Y sigo pensando ¿Qué más? Aunque no lo crean El piso está muy fresco Así que me Voy a quedar aquí un rato más Pero bueno Mi pareja Me comentaba Que no puedo comerme En mole Porque viene De ¿De qué? Lleva manteca Lleva manteca De poco Entonces no Queda descartado Entonces Sigo haciendo Mis 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 cálculos De De día ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a cenar? Y chicos Y es que desayunar No es de que no pueda Yo Soy raro Porque Neta Se los juro Que soy Rara vez Que Desayuno Pero bueno A ver El desayuno Lo puedo comer Con Sería de agua Se puede Se imagina Pero bueno Ya Ya tengo la comida De hoy Va a ser ¿Qué? ¿Cómo se llama? Es verdad Ah El brócoli Esa El brócoli Brócoli con Tortilla Y Bueno Bueno voy a ver Con qué acompaña El brócoli Cero producto animal Obviamente Entonces Para hacer el brócoli Ya tengo O sea El desayuno Pues ya pasó Entonces La comida La comida Ya la tengo La cena Es lo que estoy pensando Porque yo dije Bueno Cena un vaso De leche con pan Pero saben que De queda descartada leche Así que Nada más quedaría El pan con Con agua Y sonará gracioso Pero yo hace tiempo Por experimento Y porque me gustaba Es una combinación rara Comía Refresco Bueno Cenaba Refresco con pan Si había leche Pero me gustaba mucho Refresco con pan No me pregunten De por qué Y todo eso empezó Por payasos Entre mi primo y yo Y de hecho Comimos Refresco con pan Y después Echamos cacahuates Al refresco Y nos lo Nos lo chutamos así Y neta Será muy rico Pero bueno Entonces Ya tengo La comida Preparada La cena Es lo que sigo Pensando Pero bueno Vamos a ver Cómo sigue Cómo sigue este día Y qué tal va avanzando Y qué tal va Este reto En estos días Chicos Y hagan sus apuestas Es momento De hacer sus apuestas En casa Creen ustedes Que aguante Los siete días Siendo vegano Hagan sus apuestas En casita Apuesten Si están seguros Apuesten por él Si no lo están Apuesten por él No Ahorita me sentí Como ahora pico Pero bueno ¿Tú qué opinas Mi amor? ¿Crees que logre? Cumplir el reto vegano ¿No? Sí ¿Tarán? 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 Sí Yo digo que sí Tú puedes ¿Tarán? Yo confía en mí Yo confía en mí Pero mi panza ¿Quién sabe Si me traiciona? ¿Qué onda chicos? Espero se encuentren bien Y hoy vamos a comer Pambasitos Pero con la novedad De que yo no me voy a comer Ni con papa Ni con carne ¿Por qué? Porque estamos en reto De ser vegetarianos Y quiero cumplir Con ese reto Que sí Me lo puedo comer con papa Porque creo que no hay problema Y en este caso Nada más Se me antojó con Lechuga Así que Venga Les muestro el pambazo Y continuamos Y aquí está El pambazo 100% vegano Damas y caballeros Ahí está Vean Qué hermoso pambazo ¿A poco no se desantoja? Primera vez que voy a comer Un pambazo Así con pura lechuga Como si fuera un conejo Y la verdad es que sí Ya quedaron muy ricos Riquísimo A ver Vamos a darnos una mordida Y acabarnos este pambazo Aquí viene la primera mordida Y Imaginen que es música de No sé Suspenso De De esa que va subiendo Imaginen Imaginen Que esté en su mente No lo puedo poner Por derechos de autor Y ya saben Riquísimo Yo creo que No es tan mal Ser vegano Vamos por el segundo Mordida Mmm No 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 Que si fuera un No 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bum! ¡Bum! ¿Ya? ¿Ya lo veo la bomba? Ya lo vi, ya lo vi. Cinco. Vamos por este otro. Vamos por este otro. ¡Bum! 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 Este carro lo utilizo como carnal Pues nada de lo cual por eso Ya le dije, cuando le disparen la... Ah, ya sabré donde sale ... Gracias. 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 Y síganme en mi página de Facebook e Instagram. Las dos son oficiales y van a estar acá abajo en el link de este video. En la descripción de este video. Mejor dicho. Espero me sigan. Y pues nada chicos. También síganme en mi Twitter. Así es, tengo Twitter. Siganme en mis tres redes sociales. Y nosotros os vemos en un siguiente video. Bye.